¿Cómo puedo confesarte que me muero por tu boca? Cuando cruzamos miradas, siento que así me provocas Dejemos de dar más vueltas, si los dos nos escapamos Todos van a darse cuenta, que nosotros nos gustamos Si ganas no tenemos, por qué decirnos que no Que nadie se entere, que sea entre tú y yo Si ganas no tenemos, por qué decirnos que no Que nadie se entere, que sea entre tú y yo Me muero por besarte, quiero estar contigo No importa en qué parte, si somos solo amigos Me muero por besarte, quiero estar contigo No importa en qué parte, solo una noche en mí Y es la que hay, bye, 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 bye Que yo quiero estar contigo Que una noche no alcanzará Por hoy seamos más que amigos Que sin tu beso no aguanto más Que yo quiero estar contigo nomás Que una noche no alcanzará Por hoy seamos más que amigos Por hoy seamos más que amigos Que sin tu beso no aguanto más Que yo quiero estar contigo nomás No me importan las horas, solo vente pa' acá Los dos juntos en las manos en la orilla del mar Tú ponte a pensar cómo esto va a terminar Y nena, vamos despacio Que tu mirada me lleva al espacio Acariciarte ese pelo lacio Y esa sonrisa que me enloqueció Que me enamoró Y nena, vamos despacio Que tu mirada me lleva al espacio Acariciarte ese pelo lacio Y esa sonrisa que me enloqueció Que me enamoró Me muero por besarte Quiero estar contigo No importa en qué parte Si somos solo amigos Me muero por besarte Quiero estar contigo No me importa en qué parte Solo una noche pido No sé por qué será Que no te veo igual Si es el color de tu pelo Tu forma de caminar Pero si sigo acá No me voy a aguantar Te sacan las ganas Y en todo momento